Muchas gracias compañeros, compañeras, compañeres, gracias a todos, todas, todes. Gracias por estar hoy aquí en esta plaza de Pedro Cerolo, al que también quiero hacer un gran recuerdo porque era un compañero que luchó incansablemente por los derechos de todo el colectivo. Mucho más de lo que luchaba su partido, desgraciadamente. Y muchos de vosotros sabéis, habéis luchado por la democracia, habéis garantizado que hoy tengamos democracia y libertades en nuestro país y sabéis mejor que nadie que la lucha por la democracia, la lucha por las libertades ha sido inseparable de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras por los derechos, de las luchas por la igualdad del colectivo, por las luchas por los derechos feministas. Recordar que esto se sabe mejor aquí en Chueca que en ningún otro sitio, por las luchas también que se han vivido en estas calles. Y ya durante los tiempos de la dictadura franquista, era una lucha que iba conjunta por parte de la resistencia antifranquista. Ya en 1965 se constituyó el movimiento democrático de mujeres para garantizar los derechos de todas las mujeres, luchar contra la violencia que ya padecían. Y en esos tiempos también las reivindicaciones de la resistencia antifranquista era acabar con aquella ley de peligrosidad social. ¿Os acordáis? Que metían la cárcel a las personas por tener otra orientación sexual o por querer a quien le diera la gana. Y otra de las reivindicaciones del movimiento antifranquista fue acabar con esa práctica de las fichas policiales que clasificaban por orientación sexual y que clasificaban según a la persona que quisieras. La lucha, el camino, mejor dicho, de los comunistas, de las comunistas, siempre ha estado vinculado a la lucha por la igualdad y el reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI. Ya recordáis, en el año 77, cuando se constituyó el movimiento de liberación, la primera organización de liberación del colectivo, la famosa histórica manifestación en 1977 en Barcelona, convocada por el Front de Liberament Gay, convocada también por el Partido Comunista de España, por la Unión de Juventudes Comunistas de España, y la solidaridad también forjada en las cárceles, en la lucha contra la dictadura, por los luchadores, las luchadoras contra el franquismo. Y quiero recordar, en este momento, y me parece imprescindible, que en esas luchas contra la violencia, el trabajo que hicieron las compañeras que constituyeron aquí en Madrid en el año 86, la primera asociación de mujeres violadas, la primera asociación que denunciaba la violencia de las mujeres, constituida fundamentalmente por nuestra compañera, la abogada Carmen Roney, que era en ese momento, además, diputada del Partido Comunista de España, precisamente, en esa Asamblea de Madrid, que hoy quiere, pretende, esa mayoría, acabar con la ley trans de la Comunidad de Madrid, que es algo inaceptable, que no se puede permitir. Y la tradición de lucha ha sido permanente. Quiero también recordar el esfuerzo que se hizo en los años 90 por tener la primera ley de parejas igualitarias, defendida por nuestra compañera Marisa Castro, que, por cierto, nunca creyó en el matrimonio, pero ella defendió esa ley que fue la precursora, de luego, de la ley de matrimonios igualitarias del año 2005. Y todo el trabajo que hemos podido hacer, por ejemplo, ahora en el Ministerio de Igualdad, con Irene, el reconocimiento de las prestaciones sanitarias, por ejemplo, para el colectivo, todo eso fue también impulsado desde la Izquierda Unida de Julio Anguita, que, como bien ha dicho Dani, fue el partido que constituyó el primer área, aleas, para el colectivo, para la elevación colectiva. ¿Y esto qué significa? Pues que quizás Unidas Podemos no tiene tantos años, pero sí puedo afirmar que Unidas Podemos lleva más de 50 años luchando por los derechos del colectivo, por las libertades, por el feminismo y por la igualdad. Porque la lucha que hizo el Partido Comunista de España, la lucha que hizo Izquierda Unida, es la misma lucha. Y porque fuisteis, somos y porque sois, serán. Y además, compañeros y compañeras, es evidente que existen multitud de discriminaciones que son también parte de la lucha de clases. No hay mayor discriminación de clase que no poder acceder a una vivienda por ser una mujer lesbiana, o no poder acceder a un empleo por ser una mujer trans. Esas son luchas que los trabajadores y las trabajadoras deben asumir como propias. Y más en un país en el que peligrosamente se están incrementando los delitos de odio. Los delitos de odio han crecido en los últimos años más de un 70% en nuestro país. Y ya el odio hacia el colectivo, hacia las personas trans, hacia las personas homosexuales, ya se encuentra en la tercera causa de denuncias en nuestro país. ¿Y eso por qué es? Pues porque ha crecido la derecha reaccionaria y la ultraderecha. El crecimiento de la ultraderecha es el crecimiento del odio, de la agresión y de la privación de los derechos. Todos vosotros sabéis que los derechos se conquistan, se consiguen, pero se defienden día a día porque si no nos los vuelven a arrebatar. Y tenemos la derecha más reaccionaria de Europa. No tiene nada que envidiar a la derecha polaca o a la derecha húngara. Y desde luego, si en estas próximas elecciones no conseguimos sacar a los gobiernos del Partido Popular, de la Asamblea de Madrid o del Ayuntamiento, los derechos que tanto se ha costado conquistar peligran y peligran seriamente. Pero además, tampoco es suficiente, tampoco es suficiente gobiernos del Partido Socialista. Porque es verdad, es verdad lo que hemos estado viviendo. Los grandes cambios, los grandes reconocimientos de derechos han venido cuando la izquierda real, la izquierda que representa Unidas Podemos, Izquierda Unida, Podemos, Alianza Verde, ha estado en el gobierno de España. Y cada una de las medidas que han sacado adelante las compañeras Yone o la compañera Irene o la compañera Yolanda Díaz, cada una de esas medidas ha costado sufrimiento y pelea permanente con la reacción. Pero también con el Partido Socialista, que nunca ve el momento adecuado para hacer el avance. Todo lo que se ha avanzado en estos años ha sido gracias a nuestra presencia en el gobierno. Y francamente, la lucha por vuestros derechos es una lucha por cuestiones materiales, muy materiales. Porque, desde luego, no hay nada más material que ser feliz, que poder querer a quien uno le da la gana, querer. No hay nada más material que poder acceder al empleo con dignidad. Y quiero saludar el trabajo que están haciendo los sindicatos de clase, Comisiones Obreras y la UGT, y especialmente el trabajo que hace la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. Los estudios, los trabajos que han venido haciendo en los últimos años, que demuestran la evidente discriminación en el acceso al empleo. Y no solamente eso, sino la discriminación que se padece por el colectivo cuando ya estás en el puesto de trabajo. Por los propios compañeros, desde luego, y por los jefes y las jefas, muchas veces. Y también la discriminación escolar. Y esto es algo especialmente preocupante. La discriminación y la violencia contra las jóvenes, los jóvenes, les jóvenes del colectivo, que sufren todo tipo de violencias, sufren acosos, sin que haga nada la Administración de la Comunidad de Madrid para acabar con eso. Yo ya voy acabando. Efectivamente, es un honor que estemos en el cuarto puesto, en esa escala de países que han conseguido avanzar hacia la igualdad, gracias al esfuerzo del Ministerio de Igualdad. Pero es fundamental que consigamos parar a la derecha, que consigamos seguir teniendo posibilidades de ser felices, de seguir queriendo a quien nos dé la gana. Y para eso hay que movilizarse y hay que ir a votar. Y es necesario que cada uno de vosotras, de vosotros, se convierta activamente en personas que van a hacer también la campaña electoral, no solamente viniendo a los actos. En cada centro de trabajo, en vuestros centros de estudio, con la familia, con los amigos, en todas partes, explicando por qué no podemos permitir que la derecha reaccionaria, probablemente con la ultraderecha criminal, llegue al Gobierno en esta comunidad. porque acabarán con nuestros derechos. Y yo ya acabo y le doy la palabra a una de nuestras ministras en el Gobierno de España, que también ha hecho mucho por los derechos sociales, nuestra compañera Ione Belarra.